está sobre ti y el problema sí o sí se tiene que ir en tu hijo, en tus nietos, en tu esposo ¿Tú lo crees? Crea a la palabra transferida por fe Si el Espíritu de Dios está sobre ti, en tu matrimonio va a haber restauración en tu noviazgo va a haber restauración tus sueños van a resucitar llévanme los sigones y por fe esta palabra que el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo está sobre ti ¿Cuánto dicen amén? Más, toca, 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 dejalo que caiga, toca, toca, dejalo, toca, toca, toca Un poquito más cerca papito, despacito Dame tu mano abuelo, dame tu mano Despacito, despacito Bien cerquita del altar porque hay muchísima gente al fondo Toca Jesús, toca esa foto Padre ahora El Espíritu de Dios está sobre esos tres seres queridos Ahora, donde se encuentre Toca Jesús Toca, 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 toca ahora Respira donde reciba Toca, 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 toca Jesús La brujería se va La brujería se va El hechizo que te han hecho se va ahora Toca, 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 toca Jesús Abuelo Ya abajo, eh El Espíritu de Dios Está sobre ti Respira donde reciba Abuela querida El Espíritu de Dios Está sobre ti Respira donde reciba Abuela, respirando Toca Jesús La hermana de un luz habla Carlesimil ahora Toca Jesús Toca, 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 toca Jesús La tristeza se va Libre Vomite Vomite ahora Libre Ahora, fuera el diablo Mirá, mirá, mirá Lo que está pasando ahí Sal, diablo A través del vómito Sal Sal, sal, sal En el nombre de Yeshua Sal Por la sangre de Cristo Sal Sal Toca, 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 toca Jesús Toca, toca, toca Espíritu Santo Más Con tu presencia Atento a los obreros Con tu poder Con tu amor Espíritu de Dios Levanten su mano Levanten su mano A todos los que están aquí De frente del altar Ahí está el toque De revolución espiritual Que se oye Vos amas Amar y aquí Amás Los obreros todos Al dentro Con la mano Revantada Busquen el Espíritu Santo Manifiquen la fe Ahora Aleluya Recima, recima, recima Recima Ahí está el toque fuerte El toque fuerte Ahí está el toque fuerte Ahí está el toque fuerte Venga Con tu presencia Con tu poder Con tu amor Y llena de ser Fíjate la fe Con tu presencia Con tu poder Reciba, reciba, reciba Reciba, reciba, reciba Reciba, reciba, reciba Reciba, reciba, reciba Ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Aleluya Ahí viene la unción Ahí viene la unción Ahí viene la unción Ahí viene la unción Aleluya oh mando arriba llaman cámaras canta la bazaña aleluya y el Espíritu Santo con fuego con poder aleluya ahí está tocando ahí está tocando atento a los obreros atento a los obreros que está tocando está tocando está tocando está ministrando fuerte 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 la bazaña aleluya oh gloria a Dios sigo esperando sigo obrando y sigue ministrando aleluya aleluya oh gloria tremendo 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 noche de milagros noche de milagros noche de milagros peleé por su milagro clamando peleé por su milagro buscando a Dios en este momento aleluya oh gloria de Dios peleé por su milagro peleé aleluya por la fe ingresiva en esta noche algo sobrenatural y extraordinario está sucediendo aquí frente al altar la unción fuerte regia y poderosa está ministrando es tremendo gloria a Dios atento a los obreros atento porque la unción está rompiendo yugo está rompiendo caderas tremendo gloria atento a los obreros por favor atento a las obreras también todos allí colaborando porque el toque de Dios es muy fuerte es muy fuerte el toque de Dios es muy fuerte es muy fuerte es muy fuerte el toque de Dios es muy fuerte es muy fuerte aleluya es muy fuerte la presencia es muy fuerte la unción es muy fuerte Aleluya Aleluya Es muy fuerte, muy fuerte la gloria Es muy fuerte la gloria Oh, recibí Oh, gloria a Dios Es precioso Jesús Levante su mano y búsqueda Lo que trae tristeza Lo que me quebrada Lo entrego a ti Aleluya Sobre la suave Sí, Señor Sobre el mar Viene Viene mi amado Corriendo Hacia ti Ahí viene la unión corriendo Oh, gloria a Dios Tremendo Es muy fuerte Está sucediendo Es muy fuerte, muy fuerte la gloria Aleluya Hay una unión profética A través del siervo Walter Locarn Tremendo en tu presencia Montes sobre el mar Viene en tu presencia Viene en tu presencia En la oscuridad En la radio con el pastor Daniel Glauche Profetizamos que señales para los que creen Dios iba a soltar Hay aceite en estas manos Hay aceite en estas manos Fíjense el brillo Si usted no cree Polvo de oro Desciende sobre la iglesia ahora Sobre tu ropa Sobre tu rostro Polvo de oro Para los que creen En señales Apóstolicas y proféticas Tremendo Espíritu Santo Derrama señales Para los que creen Aleluya Oh, sí, sí Aleluya En la oscuridad Buena suerte lo que está ocurriendo aquí Comience a buscar a Dios Porque viene un toque poderoso En esta noche Y mañana a 20 horas La gloria de Dios Va a seguir en aumento Va en aumento Va en aumento Va en aumento Aleluya Viene corriendo Hacia su vida Aleluya Padre precioso Sigue Sigue tocando Hay milagros extraordinarios Que están viniendo Aleluya Se van a ataduras del pasado Aleluya Como gloria Hoy corriendo Corriendo Hacia ti Dígalo Hoy corriendo Hoy corriendo Corriendo Hacia ti Tremendo 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 Está fuerte Está fuerte La unción Esto es sobre la moral Poderoso Fuerte Aleluya Se están moviendo Las aguas Corriendo Hacia ti Hacia ti Hacia ti Sobre los montes Sobre el mar Viene Viene mi amado corriendo hacia mí y sobre los valles en la oscuridad. Viene mi amado, me abraza hasta el fin. Aleluya, hay una estela de gloria, presencia de Dios. Diga voy corriendo hacia ti, corriendo, corriendo, voy corriendo hacia ti. Aleluya, tremendo. Aleluya, atento a los sobrenos, atento allí, en la gloria de Dios. Tocando, ministrando, precioso Jesús. Precioso, o sea, se mueven las aguas, Señor, sobre este lugar. Se mueve la unción y las aguas de tu presencia. Precioso Jesús, hay un toque maravilloso allí, maravilloso. Diga, Señor, yo estoy con la expectativa de recibirlo. Yo tengo la expectativa de recibirlo. Mi vida va a cambiar, mi vida va a cambiar en esta noche, Señor. Gloria. Aleluya. Dios, los santos, el Señor. Ya no tienes que esperar, es hoy, es hoy. Ya no tienes que esperar. Un milagro ocurrirá, porque hoy se mueven las aguas del estante. Y es que el Maestro llegó, tú y yo ofrecen la sanidad. Las aguas se mueven, se mueven, se mueven, se mueven, y no se detendrán. Se mueven las aguas en este lugar. 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 Aleluya. Aleluya. Ya no tienes que esperar. Hay un milagro ocurrirá, porque hoy se mueven. Se mueven las aguas en este lugar. Tremendo aleluya. Aleluya. Ya no tienes que esperar. Aleluya. Pero si tú estás escuchando esta lag dulu su vida. A la nosratura. Se mueven las aguas de tu vida. Si tú lo haces. Tremendo aleluya. Recibe. No se desendrán. Te mueran las aguas. Recibe. Se mueven las aguas en este lugar. Se mueven las aguas. en este lugar se mueven las aguas en este lugar se mueven las aguas en este lugar Aleluya sigue el Padre fluyendo impresionante canción tremendo que toque, que toque de Dios a que nos amemos colaborando Aleluya Aleluya se mueven las aguas tremendo, tremendo se mueven las aguas en este lugar tremendo, tremendo, tremendo tremendo, tremendo que toque de las aguas concluyendo Aleluya tremendo aceite impresionante gloria de Dios 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 Aleluya, usted está queriendo que venimos aquí para ver cómo las cadenas del diablo se rompen, aleluya, una opción de rompimiento de esta noche, la opción de rompimiento espiritual contra todas las de la mañana. Hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Cristo, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, hay poder en el nombre de Cristo, crea que hay poder, hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Cristo, para cadenas romper, 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 cadenas rom Tremendo, tremendo lo que Dios está haciendo aquí frente al altar. Maderas rompiéndose, maderas rompiéndose. Maderas que se rompen, todas, 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 todas. Todas las cadenas, despedazándose las cadenas del diablo ahora. ¡Oh, la víctima! Todas las cadenas de brujería, de chicería, de curandermismo, de confuquería, de muerto, de desresión, de vicio, de alcoholismo, de chacismo. Se están rompiendo las cadenas fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte los chocantos, viva, rama, canta, rama, saia. Atentos a los obreros. Se rompen las cadenas, se rompen, rompimiento. Rompimiento apotónico y profético. Apotónico y profético. Sobre lo que viene sobre tu mano. Aceite del cielo, oro del cielo, cae sobre tu vida. Hay poder, en el nombre de Cristo. Hay poder, en el nombre de Cristo. Dígalo. Hay poder, en el nombre de Cristo. Para qué? Para cadenas romper. Para cadenas romper. Cadenas romper. Cadenas romper. Cadenas romper. Cadenas, cadenas de reabro, rosa, todas. Para cadenas romper. Cadenas romper. Cadenas romper. Vamos a proclamar, hoy no cadenas caer. Cadenas romper. Fíjame en ese aporte. Oigo, cadenas caer. Esas son las cadenas de reabro. Oigo, cadenas caer. y 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 levante su mano del cielo la bendición de dios no es para unos pocos es para todos cuantos atreven a decir amén cuantos quieren cuantos quieren che que lindo por favor cuantos quieren aceite de cielo en sus manos que brote anhelalo che levanta tu mano alta bien alta vamos arriba 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 vamos 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 y pedilo 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 anhelalo cuantos cuantos quieren polvo de oro en tus manos en tu rostro en tu ropa que brille que brille que brille que brille que brille pero pedilo 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 anhelalo porque son señales para los que creen ahora 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 espíritu santo más oh tremendo gloria a dios aleluya siga recibiendo del señor siga recibiendo en esta noche siga recibiendo en esta noche gloria a dios gloria a dios precioso si señor si señor invocaos la presencia de dios en este lugar gloria a dios gloria a dios aleluya su espíritu su espíritu su espíritu su espíritu me ha dado vida y su unión y su unión empieza a caer empieza a caer rompiendo todos los yugos de pecado rompiendo todos los yugos de pecado y con su sangre y con tu sangre tengo el trae tengo el trae a recibir de ti a recibir de ti a recibir de ti a recibir de ti para recibir de ti de tu gloria invoco la presencia de dios invoco la presencia de dios en este lugar en este lugar trayendo sanidad y regocijo trayendo sanidad y regocijo cálte diga invoco la presencia de dios en este lugar en este lugar trayendo libertad a los cautivos en el nombre de jesús se esta quemando ahora quema 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 ahora en el nombre de jesús sujetamos el ceremonio ahora lo amarramos y lo anulamos en el nombre de jesús lo declaramos inoperante en el nombre de jesús en el nombre de jesús aleluya huyendo por los jesús huyendo por los jesús a este pecado y con tu sangre te he encontrado para recibir de ti y a recibir de ti y a recibir de ti y a recibir de ti y de tu gloria con tu poder 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, manco! ¡Con tu poder! ¡Con tu poder! ¡Más de la humanidad! ¡Con tu poder! ¡Con tu poder! ¡Con tu poder! ¡Alcanzaré tu gloria! ¡Con tu poder! ¡Gracias, Señor, por ese poder! ¡Poder y autoridad! ¡Alcanzaré tu gloria! ¿Cuánto le das un aplauso a Jesús? ¡Gloria! ¡Acesión poderosa! ¡Gloria a Dios! ¡Fuerte el aplauso a Jesús! ¡Tremendo! En la primera noche Noche de rompimiento ¿Cuánto creen que es una noche de rompimiento? Mañana venga con alguien Mañana traiga a alguien Porque la gloria va a ir a un momento A las 10 de la mañana va a estar con la diaconisa Mónica en la radio El pastor Walter Así que escuchen la radio Quiero que abra...